Cómo saber probablemente qué cantidad de nutrientes o de alimento te estás llevando a boca en el momento de comer. Hoy vamos a hablar de un tema súper frecuente en nuestra consulta. Además, es quizás la pregunta o es parte de las preguntas más recorrentes que me hacen en WhatsApp. ¿Por qué? Porque los alimentos procesados son parte de nuestro coexistir. Ciertamente se indica siempre que comamos alimentos naturales, orgánicos, no procesados, pero, repito, la industrialización nos ha llevado a que en estas épocas de la vida, a diferencia probablemente de hace unos cuantos miles de años, comamos o tengamos en disponibilidad muchísimos alimentos procesados. Y es por eso que hoy vamos a hablar del etiquetado nutricional, de la tabla nutricional. Esa tablita que ustedes ven por detrás del empaque, ahí tienen una en pantalla del empaque, que normalmente nos da la información nutricional, no solamente de las porciones o de la calidad de lo que estamos consumiendo, pero que definitivamente puede orientarnos a tener un mejor control, no solamente calórico, sino fundamentado en salud. Es decir, eso que estamos eligiendo comprar en un momento dado, nos permita saber que tenemos una adecuada elección. A ver, ¿qué es lo más importante de la tabla nutricional o dónde debemos enfocarnos enfáticamente? Lo más importante son las porciones. Ustedes van a ver acá cómo probablemente casi todas las tablas nutricionales tienen dos tipos de porciones. Tienen las porciones por una ración, es decir, si es algo para preparar una bebida, si es un polvo, si es un alimento que está en rebanada. Entonces te dice la cantidad de calorías que tiene una rebanada, pero también te dice la cantidad de calorías que tiene el empaque total. Entonces debes diferenciar cuáles son las calorías a las que vas a tomar en cuenta. Y básicamente debes hacerlo con las porciones, porque tú no te vas a comer, obviamente, todo el empaque en una sola entrega o en una sola vez, sino vas a optar por una o dos porciones de lo que tengas a elegir o tres porciones. Pero definitivamente siempre vas a comer seccionado en razón de lo que deseas hacer en ese momento. Entonces, importante con el cuidado de las porciones que nos enfoquemos en que las porciones son la medida estándar del volumen calórico, tanto por ración como por el empaque completo. Fíjate en qué es lo que te corresponde comer en razón de la ración que vas a elegir. Cuando tenemos normalmente las estimaciones calóricas que se hacen en el etiquetado, que es el otro punto, tiene que ver con los macronutrientes. Ahí no se enuncian los micronutrientes. O sea, si el etiquetado te muestra una cantidad de vitaminas, de minerales o otros oligoelementos, esos no expresan volumen calórico. Tendrán volumen energético, proteínas, grasas y carbohidratos. Entonces, normalmente, esta expresión calórica que está dada, bien sea por la ración o por el envase completo o por el paquete completo, obviamente tiene que ver con los macronutrientes, con proteínas, con grasas o con carbohidratos. Aprende a diferenciarlo para que sepas cuáles son las calorías que te estás llevando a boca en razón del volumen calórico que tienes descrito. Porque si tienes que consumir 1.200 calorías y sabes cómo están estratificadas esas 1.200 calorías, porque así te lo indicó algún nutricionista, pues por supuesto sepas, evidentemente, cómo racionarlo. ¿Qué tienes importante también que hacer? Evitar las grasas. Ahora, cuando hablo del etiquetado en evitar las grasas, debes saber que debes evitar el mayor contenido de grasas saturadas y de grasas trans, que son las más perjudiciales para nuestro organismo. Entonces, importante, cuando vigiles, vigila cuál es la fuente de grasas saturadas y de grasas trans que tiene probablemente este tema y eso te puede permitir de una u otra manera orientarte. Lo otro que también salta a la vista y que probablemente para algunas personas que tienen control calórico, aquellas personas que están bajando de peso, aquellas personas que inclusive que son diabéticas, es importante vigilar cuál es la fuente de azúcar. Hay una regla, normalmente proporcional, que me la hacía, por cierto, una pregunta, Alejandro, fuera del aire en el programa anterior, no sé si será la misma del día de hoy, pero la aclaro de una vez. La porción de azúcar refinada, por ejemplo, es alrededor de una cucharada o una cucharada y media al día. Estamos hablando de 15 gramos a 23.5 gramos al día para una estimación de alrededor de 240 gramos al día. Entonces, es importante saber que por una porción de algún alimento que yo consuma empaquetado, la porción debe ser menos de 5 gramos de azúcar refinada por esa porción, porque si estratificamos esos 15 gramos en tres comidas nos puede permitir, sin duda alguna, tenerlo. Entonces, es importante que tenga más fibra y que tenga menos azúcar. Y el otro punto, no menos resaltante, digamos, no menos importante, pero que lo quise dejar para el final, tiene que ver con cómo yo distribuyo esa cantidad de nutrientes en un momento determinado, hasta qué punto yo puedo controlar mi ingesta calórica sabiendo básicamente lo que me estoy comiendo. Si no conoces el etiquetado nutricional, pues por supuesto no puedes establecer una meta real. No sé si vamos con los muchachos, vamos con Alejandro y con Mimi al otro lado del estudio, que seguramente que también se la pasan haciendo dieta para cuidar su belleza. Entonces, bueno, obviamente tienen alguna pregunta por allí. Cuéntame, Alejandro o Mimi. Claro que sí, Domingo. Por acá tengo una pregunta, porque sabes que leer el etiquetado, la tabla nutricional siempre es confuso cuando no lo conocemos realmente. Más allá de la tabla, cuando estamos leyendo la parte de atrás del producto, también están los ingredientes. Cuando leemos los ingredientes, ¿ese orden es aleatorio o tiene algún significado? Porque sí he escuchado que quizá el primer ingrediente es el que más tiene el producto. Cuéntanos un poco sobre el tema de los ingredientes en el etiquetado. Sí, la distribución, excelente, Alejandro, tu pregunta. La distribución porcentual está dada en razón de la calidad de nutrientes que yo debo recibir. Normalmente se disponen los que son más densos energéticamente y se colocan, por ejemplo, los que más calorías tienen por porción son las grasas. Entonces, lo que más llama la atención, obviamente va a depender de las grasas saturadas y las grasas trans, probablemente de segundo los carbohidratos y la diferenciación entre azúcares refinados y fibra. Y de último, no menos importante, que no lo señalé en la parte anterior, es el contenido de proteínas. Ahora bien, ese balance energético que tú vas a tener también va a depender del etiquetado que te muestra el producto, porque si tú estás comprando un producto que dice light o ligero porque es exento de sacarosa, ese es el primer ingrediente que te van a mostrar porque es lo que tú estás, obviamente, adquiriendo. Si estás comprando un alimento alto en proteínas porque estás usando una merengada para entrenar, básicamente, para un pre o post-work o un pre o post-entrenamiento, el primer elemento que te van a identificar son las proteínas. Entonces, va a depender, básicamente, de eso. También con respecto a esto, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando nos dicen, y esto es importante, porque a veces, quizá por un tema publicitario, nos engañan a los consumidores y creemos que un producto es bueno, pero realmente no lo es. Nos dice que esto quizá es libre de azúcar, pero tiene otros endulzantes que no son tan buenos para la salud. ¿Cómo podemos evitar que nos engañen? Fíjate que ese tema de los azúcares añadidos, hay una gran cantidad de alimentos que dicen que son libres de azúcar refinada, pero pueden tener azúcar morena, pueden tener miel, pueden tener papelón o piloncillo, pueden tener otros azúcares como jarabe de maíz, como sirop o como maple. Es decir, pueden tener azúcares que están escondidos, que si no los identificas bien, vas a tener la misma proporcionalidad calórica y el mismo efecto nutricional de tener un azúcar refinada. Importante que sepas básicamente lo que estás comiendo, pero aparte de eso, que tú estás eligiendo, tú estás eligiendo un producto que es libre de azúcar refinada, entonces, obviamente, debe ser libre de azúcar refinada. Bajo en carbohidratos, la proporcionalidad tiene que ser baja en carbohidratos. Alto en proteínas, tiene que ser alto en proteínas, básicamente, es de alto valor biológico. Entonces, va a depender estructuralmente de eso, pero sí, tienes que leer mucho etiquetado, preguntarle a tu nutricionista, como hacen mis pacientes conmigo a través de mi goza, cada vez que se les ocurre comerse algo, pero básicamente, más o menos, algo de eso se trata. Gracias, Domingo. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Y también, ¿qué recomendaciones les puedes dar a toda la audiencia que está súper atenta a este interesante contenido? Que no se asusten con los alimentos procesados, Alejandro. Definitivamente, como dije al inicio, son parte de nuestro coexistir. Ciertamente, se recomienda que comamos frutas, que comamos vegetales, que comamos proteínas magras, pero si no aprendemos a identificar, si no aprendemos a comer, a saber que una rebanada de pan blanco y una rebanada de pan negro tienen la misma cantidad de carbohidratos, si uno tiene solamente tres gramos de fibra más que el otro, y que la expresión calórica y el efecto para nuestro organismo es el mismo, definitivamente van a seguir cruzando por un camino que no es el que deseas transitar, porque vas a estar lleno de supresiones. Conoce el etiquetado, aprende a manejarlo, incorpóralo a tu vida y elige sabiamente en razón de lo que aquí te hemos descrito el día de hoy, sin duda alguna. Bueno, nada, me dicen ya que vamos a la pausa. Recuerden que a mí pueden seguirme por arroba domingo porras en Instagram.